Música 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 ¿Me podes preguntar por que vayas a esta obra? No pensé, no pensé, porque ya todo el día me voy a ir a la estrella Si, eso pasa, que estas todo el día afuera, eso pasa Pero que queres, que queres Que tenes alta, podes venir al tiempo, tenes un hijo tambien Me tengo que hacer nervioso, todo el siempre Yo puedo dar lo que yo quiera, pero antes no me voy a venir a cenar Claro si, total, las milotudas están cuidando al chico, yo te loco Ven acá, que van a tener que ir Que te pensas que esto es un restaurante, no querido, vení a hacerle vos a la comida Si supones que vos venís acá y vas a hacerle comer a mi ¿Quién sos para que yo te contiene a vos? ¿Por qué todavía no te fuiste? Ahí voy, ma Bueno, yo me quiero volver a dormir y vos con tus ruiditos me estás molestando Te podes ir al colegio, no te vas a morir por ahí temprano Bueno, mamá Bueno, chico Ya perfecto Buenas foods Buenas Buenas muestras Buenas 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 Qu need Entra ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Hola! Mirá lo que te traje, lo que tanto te gusta. ¿Esto no era lo que estaba en negocio? Sí. ¿Y cómo lo compraste? Vos despreocupate por la plata. La abuela lo que quiere es verte feliz. Muchas gracias. El último que me hace. Yo no puedo más. ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? ¿Dónde están tus padres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!